Vamos a una pesca en piragua, mi gente, porque lo que viene será... ¿Qué tal amigo? Buenos días, hoy estamos en el área de Chepo y nuevo programa, así que estén pendientes porque estamos avanzando, nos invitamos en plena vía y vamos a una pesca en piragua, mi gente, así que quédense aquí, no se salgan del video porque lo que viene será una bota. Bien, mi gente, si quieres venir a pescar este lugar, en esa dirección está la entrada a San Blas, en esta dirección vas hacia Darien y vas a encontrar esta caseta adelante de la entrada de San Blas a tu mano derecha. Te guías con esta caseta y esta es la entradita. Bueno, mi gente, llegamos al lugar de los hechos y hoy pesca en piragua desde el río Bayano. En esta dirección está la represa, en esa dirección desemboca el río que conecta con el estero, hacia donde pesco siempre y saco los paroles. Así que esta es la embarcación del día de hoy, así que vamos a esperar qué nos acontece en este lugar. Es conocido por capturas de robalo, por capturas de sábalo real, así que vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, ¿qué tenemos ahí? Vamos a ver esta batalla. Tráelo, tráelo, espérate, déjame hacerte la asistencia con el boga. Tenemos acción mi gente, tenemos acción, súbelo, 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 vamos a tomarle la fotito, ahí está, tarponcito. Oficial, vamos a ver, estos son los que divierten, ahí está, trincolín, ya, ven. Es un tarponcito, es más caro, me imagino que ya no se cansa. Hay que sacarlo rápido antes que se... Se le da el paracho. Se le da el paracho. Se le da el paracho. Ya lo tengo. Ahora spool, ahí que tenemos la pieza, un tarponcito aproximadamente unas 5 a 7 libras. Vamos a liberarlo. Vamos a tomarle la foto aquí. Suéltale el señuelo. ¿Tienes pinza ahí? Sí. Bueno, vamos a hacer la liberación. Ya lo saben, esto es pesca y suelta, mételo al agua. Ahí se fue. ¿Liz? Bien, oyentes, vamos a hacer una apuesta. Si tengo captura, necesito de parte de ustedes que se suscriban al canal y me dejen un comentario. Ya lo saben. Buen tiro, pelado, buen tiro. Con la nueva calle de la casa, Eagle Club. Vamos a ver. Ahí va. Lo grabé, estoy chico. Ahí es, bájate, bájate, bájate. Vamos a traerlo rápido. Vamos a traerlo rápido. Dame el boga, dame el boga. Ahí va. Vamos para el saludo de la cámara. Esto. Paciencia, miren. Esto es con calma. Paciencia, con calma. Aquí boliviano, beicasti. Esto es con calma. En este momento, si le jala debajo del boga, tiene que meter la caña para poder traerlo. Cuando ya deja de jalar, le metemos un poquito de pulso. Si vuelve a jalar, le bajamos la caña. Mantenemos, le aflojamos el freno también. Aflojamos el freno. El freno tiene que estar medio para que él pueda jalar línea. Tengo línea de 29 libras. La caña nueva. Salude ahí, señor Ramón. Ojo. Que tengo a la venta, que la estamos testeando. Esta es su primera captura, la primera captura de esta caña. Pon ahí, que voy a tomar una foto en el video. Eso. Ahí. Boga. Pilla. Pilla, hombre. Dale, que estoy filmando. Firmación y fotos estoy metiendo ahí. La maniobra. Este hizo mejor show que el mío, loco. Vivo ahí, vivo ahí. Vivo ahí. A ver, parame. Se dio la vuelta. Ahí está. Ahí se fue el plateado, papa. Así que, pausa y volvemos. ¿A dónde? Allá. Huele, huele, huele. Huele a robalo. Mira. Oh, belleza. Ahí está. De robalo, papá. Allá hay uno. Y ahí hay otro. Pum, papá. Encontramos los cabalos que quieren los señuelos. Vamos a mostrarle los señuelos. Colores de la casa, pa. Colores de la casa. Colores naturales. Así que, siguiente, seguimos pescando. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Lo viste, lo viste. Cuára, cuára, cuára. Oh, belleza. Buen tiro. Ah, belleza. Este es el patrón de esa planta. O sea, es que están ahí, oh, están ahí. Es el show que les tengo. Míralo acá. Andan por todo, ¿no? Acá abajo. ¿Ves? Dale, dale, dale. Este sábado está serio. Ey, en la máxima expresión. Ey. ¿Qué sos, pa? Míralo que el otro... No lo puedo presionar. No lo presiones. Trájalo con calma. Dele, Ramón. Tírenle esa ahí, ¿qué? ¿Qué? Ahí vemos qué hacemos. Uno tiene que filmar. Este está bueno. Que pegue más brutal. Míralo. Lo grabé con pilona, güey. Míralo, ¿qué pasa? Lo va a saltar. Este no salta mucho. Porque es gordo. Porque está aprechando. Pero ahí va, ahí va ya. Oh. 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 ¿Te soltó? Sí. Ey, viejo, viejo. Están ahí atrás, ¿eh? Compa, saluda a la cámara. Máquita. Capitán especialista en el río Bayano. Quiere vivir una experiencia diferente. El señor Ramón es el indicado. Les voy a estar dejando su número en los comentarios para que puedan venir a pescar en el río Bayano. Así que, amigos, muchas gracias por estar aquí. Suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!